Capaz que Nina la Monarca logra que Aurelio Castilla siente cabeza y entonces ahí se enamore de veras en serio y le sea fiel hasta que la muerte lo separe. ¡Ah! Imagínate, ¿tú crees? Aleida Núñez se integra al elenco de la nueva temporada del Señor de los Cielos que se estrena este martes 13 de febrero a las 10 de la noche, 9 Centro, solo por Telemundo. La actriz nos habló de su personaje. Nina la Monarca es de verdad que un personaje que ya significa algo entrañable en mi vida, en mi carrera porque realmente tiene muchos matices, es un personaje que va a ir creciendo y que va a ir desarrollando muchas cosas como actriz dentro de la historia y que tiene estos matices como te digo de una mujer que dentro de su pasado que es un pasado duro, difícil, de sufrimiento ella siempre sale con una sonrisa, siempre va hacia adelante por sus sueños es una mujer que es aspiracional, es aguerrida, es sensual, es sexual pero también sigue creyendo en el amor. Nina, Aurelio y Rutila tendrán un gran vínculo. Las escenas en lo personal que también tuve esta interacción con Rafael, el personaje de Rafael Amaya, de Carmen, pues realmente parte, gran parte de la historia comparto con ellos y fue increíble. Desde que ellas dos se conocen, realmente su vida va muy, su camino digamos en esta etapa de esta historia, va muy vinculado, están muy cercanas yo considero que tanto una como otra se van apoyando en diferentes sentidos ya se darán cuenta el por qué. Eso sí, nuestro señor de los cielos y la monarca harán arder la pantalla. Va a venir mucha pasión también por ahí, escenas inesperadas, muy picantes que no les puedo decir exactamente con quién, pero por supuesto mucho tiene que ver con el personaje de Aurelio Castillas, cómo no. Porque sobre todo en estas escenas que van a tener su grado sensual, erótico, todo eso, en todo momento tuvimos muy buena complicidad, comunicación, fue muy lindo. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.